¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Let's Ojeando, revistas antiguas de cultura pop mexicana y en este caso, no es TV y novelas, pero como pueden ver es una de las más favoritas, sobre todo en la juventud de los años 80s y 90s en México. Y pues no podía faltar el gran tridente de estas revistas y estos contenidos tan favoritos y de entrada, Acher, ¿qué opinas de que hay unos muslos en portada? No hombre, qué huevasos, ¿no? O sea, la neta es que esta probablemente sea una de las eris más populares que hubo, digo, estaría interesante ver cuál fue el tiraje de cada uno de los números, pero supongo que tener a Gloria Trevi y a Luis García en portada, tal vez la gente pues ya reconoce más a Luis por su carrera de comentarista, pero creo que en este punto pues estaba en la punta de lanza, güey, estaba, era lo más cool del mundo era Luis García hasta que falló el penal, ¿no? Este, probablemente. Probablemente Luis García lo reconozcamos más ahora ya pelón que con esa gran copete que cargaba en 1992, un año en el que Sergio apenas tenía tres años. Yo era muy joven, pero recordaba el apodo del famoso Chocolatín García, porque así le decían el chocolate. No hombre, Tierra, cuando nació ya tenía una ola ahí doblada en la... Ya tenía la ola ahí doblada. ¿Y qué opinas del avestruz, el eléctrico, el masoquista? No, pues muy disruptivo, en esa época comparte portada con Gloria Trevi, que también a inicios de los noventas pues estaba emergiendo como una, digamos, un ícono rebelde para la juventud mexicana, así que les invitamos a que se queden a revisar el contenido de esta gran revista, porque seguramente aquí se van a divertir, cabrón. Fíjate que Manolo y yo por muchos años consumimos eres de manera casi religiosa, ¿no, Manolo? Nos llegaba a partir de unas primas que hoy tendrán ya cerca de cuarenta y tantos, donde está como la mitad de sus cuarentas, y era por ahí donde como llegábamos, digamos, a las revistas eres. Esta fue publicada el primero de agosto de 1992, ya tiene sus añitos. O sea, no había fallado el penal entonces. Luis García en ese entonces, fíjate, se acaba de ir a jugar a España, como pueden ver está con el uniforme del Atlético de Madrid. Puma, mira. Era Puma, traía ahí unos taquetes loto, y estaba sentado en el Etrusco, que fue el balón que sucedió en Italia noventa. Está muy cerca el huevo. Y aquí pues están los genitales de Luis. Un saludo al doctor García. La verdad es que lo queremos mucho. Yo a mí me cae muy bien. A mí también. Buena onda, buena onda. El doctor, y la neta es que probablemente, o sea, si esa revista fuera la portada hoy en día, no creo que, no creo que ese manspread saldría, güey. O sea, no creo que... O sea, ¿tú crees que no se valdría? No, yo creo que en 2021 no se vale una portada, ya no te hacen una portada así de ese manspread, creo. ¿Pata abierta? No, ya no, Manolo. No se puede, güey. No. Yo creo que está muy corto el short también, ¿no? No, ya está. No te lo aceptan, o sea, desde el editor ya te manda la verga y te dicen, no, pues dame una foto. Desde el fotógrafo, no te tomaría esa foto nunca, güey. O sea, más bien aquí, pues yo creo que salió como juguetona y pues eran otros tiempos tal vez, güey. Eran otros tiempos, esta revista empieza a publicarse en el 88. O sea, que hice en forma, en bola. Y era, te digo, pues es que siempre jugaba como ahí en la travesura de no ser una revista formal. ¿Tú crees que Eres era como más para más chavos, no? No, y Eres estaba dirigido, o sea, por, digo, y... Acuérdense de su pregunta altanera de ¿y tú quién eres? Sí, y sin duda fue mi primera publicación donde yo leí este Mecos. O sea, neta, fue la primera publicación que realmente me hablaba de temas sexuales, cabrón. Sí, no era como el otro de conquista de tu pared. O sea, muy editorial Televisa, pero no estaba tan persinada la revista, güey. No, porque esta era la sección de la editorial Televisa que venía a promover nuevos talentos, ¿no? A platicarle a la juventud de eso. A pura Estefanisa, a las, todo el tiempo. Pero pues estaban chamacos. O sea, Eres, en ese entonces, si no mal recuerdo, la dirigía Luis de Llano. Que en parte le tocaba estar detrás de las telenovelas juveniles. Y de entrada, pues, las... Furor. No, pues límite. Las Olimpiadas del 92, pues ya casi sucediendo, ¿no? O sea, en agosto del 92 esto ya estaba... Precioso Kobi, ¿no? Ya estaba ahí. Qué bonito es Kobi. Del buen mariscal. El artista valenciano fue el que diseñó a Kobi. Fabuloso. Tiene un Instagram todavía, el afortunadamente todavía vive, chequenlo. Y creo que la mejor mascota, ¿no? Posiblemente supera la llama olímpica del 96. Sí. Que estaba muy cool también. No, y Luis de Llano, fíjense que en este momento tal vez tenía mucho poder, güey. Y digo tal vez... Sí. Porque imagínate, tener a la juventud agarrada con Eres y también tener las novelas y la decisión de quién eran los protagonistas, está cabrón, güey. Aquí tenemos directora Laura Dragon Ball de La Viada, Arte y Diseño Aguilar de MW, coordinador general Carlos Méndez, no sé si tenía hermano José. Creo que sí. Gerardín Editorial Marcela Lovato. Y bueno, no me suenan más nombres por ahí. A mí no me suena ninguno. Estoy tratando de decir si dice Jazzbeck. No, ¿por qué va a decir Jazzbeck? José de que chambeaba mucho para Televisa Mariana Jazzbeck. Descontinuada en 2012 la revista. Lo que el Peñato se llevó. Lo que el Peñato. Pero luego que regresó, ¿no? 2018. Regresó en formato de página web. En formato de cuenta de Twitter. No sé, yo tampoco. Acá pues de entrada Sears ya presentó. Así iban todos a la oficina vestidos. Fíjate que siento que Sears, o bueno Sears, que le decimos de cariño Sears, jamás ha encontrado su lugar en temas de publicidad. Creo que todo lo hacen de tal manera que se vea cuadrado, pero creo que lo hacen a propósito. Porque si te fijas, cuando ibas al cine antes, Sears era de Sears te entiende y baratas. No me entendía. Pero era, o sea, Sears no sé en qué momento se convirtió en suburbia en ese tipo de comunicación. Era suburbia caro. Pero lo bajó, güey. Acuérdense que en Mujer Bonita, con Richard Gere y Julia Roberts, salen en Sears. O la pícara soñadora, ten se grabó en Sears. La pícara soñadora. Acá, bueno, empezaba, me imagino, Kotex ya a popularizarse, ¿no? Y Eres era perfecta para promover ese producto, ¿no? ¿Quién sabe? Porque también el target de Eres también atendía como a vatos, güey. O tal vez también. Tal vez nos llegaba de rebote. Porque una cosa, Manolo, es que nos llegó porque la compraron mis primeras, pero después la comprábamos nosotros. Después la compramos, exactamente. No, y sí combinaba porque sí se sentía como que trataba de entender. Mira, o sea, ya tuviste Kobe, que no es por ser mala onda, pero en esa época el deporte siempre era como, ¡hombres! Y luego pasas a Kotex y te lo gritaba en la cara. Dicen que tiene una cubierta de veras diferente. Maya Fresh que deja pasar la humedad al interior y no permite. Se ve caluroso. Alejándola de mí, por eso yo estoy más que limpia, más que seca. Sí, pues sí se ve pesadona. Más bien las de hoy ya parecen de más efecto, ¿no? Las todas femeninas. Ha avanzado mucho. Ha avanzado la tecnología. ¿Te acuerdas de esas Big, güey? ¿Te acuerdas de esas? Estaban perrísimas. Estaban perrísimas esas Big, güey. Y tenían distintos modelos. Pero la tinta era normal, ¿no? Road to Rides, Totems, Brokets. No, según yo, ¿sabes qué tierra? Había unas... ¡Ilusiones! Sí, en ese momento Big sí me tenía agarrado de los huevos. O sea, ¿será porque para el pinche 92, pues yo estaba en segundo de primaria, güey? A mí no me dejaban usar pluma en la primaria. Hasta el quinto de primaria ya puedes usar pluma. Este, bueno, pues es una pieza de de Wifredo Lam. Hay que ir a verla. Esa regla estaba bien pendeja, ¿no, tierra? Sí, estaba bien menso, como... No, es que son niños pendejos. Mira, los Cush, güey, qué vergas estaban. Game Genie, idiota. Game Genie ahí promocionando. Ensueño, la marca de juguetes. Qué bonito el logo de Ensueño. ¿El Game Genie era de Ensueño? No, el Game Genie es de Calof. Y el... Digo, de Galof. Y son unos canadienses que terminaron convirtiéndose en Codemasters. De hecho, aquí Nintendo los tenía demandados, güey. Sí, pero Ensueño distribuía aquí. Tal vez, ¿no? Yo creo que era el distribuidor. Ensueño, Ensueño, lo que sí hizo, por ejemplo, el 2XL llega por parte de Ensueño, por más que era de Ensueño... Después era Ensueño Taiko. Pero lo que hacía Ensueño era publicar juguete extranjero con su marca en la región, cabrón. Entonces, tal vez Game Genie hay cajas con... Había juguetes en Eres. O bueno, pues sí, son juguetes, ¿no? Pero esto es más como para jóvenes. Para travieso. O sea, esto es como, vamos al parque a jugar con la pelota. Por eso estaba chida Eres, güey. Claro, pero vamos bajados. Porque Eres también te hablaba de cosas muy de jóvenes, güey. O sea, sí te hablaba de cosas de morros desde 12 años hasta 21. O sea, dirías que ya es de secundaria y prepa, una revista. Pues era aspiracional estando en la secundaria a leer Eres. Era como que, ah, no mames, ese güey lee contenido sexual. Y mira, habla de... ¡Sexo! Pero los Kosh, qué vergas estaban, güey. O sea, neta, sabrosísimos de agarrar esas chingaderas. Pero había algún juego con esos malos? Puro polímero, mira aquí por las llaves. Pero yo sí tuve varios Kosh o Kosh. Yo creo que tuve uno morado. ¿Serán Kosh, Manolo? Y por eso le dicen así a la... A la Orange Kosh. Tal vez, ¿no? No. No, ese es Kosh, ¿no? ¿Y la Squish Ball? Pues más bien quizás, este, por ahí tengan juguetón. Porque sabés que es juguete también para Pacheco. Sí, es juguete Pacheco el juguete. Este Pachecón. Tipo la Haki, ¿cómo se llamaba? La bola, la bola. La bola como de arena. Cartas. Aquí era... A Diro nos siguen llegando gran cantidad de cartas. Y en muchas de ellas nos preguntan qué pueden hacer por el país y la gente que necesita ayuda. Bueno, pues ahora les tenemos una respuesta que les va a encantar. Porque tienen que ver directamente con sus inquietudes. Y seguramente aquí te hablan del Fobaproa y de la crisis que seguía para que estuvieran atentos. Uy, esto yo siempre cuido. No, Manolo. Y ¿sabes qué? ¿Sabes de qué sí te hablaban, güey? De problemas existenciales y también algo que se le reconoce. Digo, seguramente también ha de haber tenido discursos machistas, pero eres. Abordaba el tema de la homosexualidad antes que los otros publicaciones en México. Por ejemplo, llegaba acá el tema también de bebés y niños. Pero muy distinto el perfil con el que lo hacía TV y novelas. Que era mucho más dirigido a madres, a abuelas, a mujeres, a que te ama, yo creo, esas pautas. Y aquí... Adam en todos lados. En todos lados, con María Sorte. Esta es la novela de Más allá del sol, me parece, con Angélica Aragón. Y después fue Fésteca, ¿no? Ah, mirada de mujer a Instituto Pons Presenta. Uy, ahorita Manolo nomás... Estos patines, ¿cómo se vendían? Claro, porque estaban... Eran revolucionarios, porque eran los primeros que se ajustaban dependiendo del tamaño de tu pie. Entonces, ese era un gran avance, porque antes todos los patines que comprabas a huevo te tenían que quedar... ¿Qué opinaban del niño idiota ahí en... Ah, qué mecho, güey. Qué mecho. ¿Qué opinas que ahorita seguramente ya está embarazó ese niño, güey? Sí, oigan, sí, sí. Tú, niño, estás viendo este... Mándanos un saludo. Un niño. Mándanos un saludo. A ver, tú, niño. Y llegaba el rey, ¿no? Luis Miguel. El sol. Muerto para nada. Luis Miguel no se animó a cantar una rola más. Ni más. No quiere, no quiere. Solitaria, cami... No, aquí es bolero, güey. Con sexo, güey. Aquí es romances, seguro. Andaba ahí en el romances, lo andaba promocionando, sí, miren, aquí tiene Luis y Miguel en la I. Digo, seguro si lo ven. No, y la raza, para los que no sepan, en este momento Luis Miguel estaba en la ola más cabrona. Yo creo que fue el verdadero arranque de su carrera. Tenía un año de presentar el romances. Probablemente yo estaba haciendo Aries. No, Aries es 93. No, Aries todavía no. No, aquí está en plena promoción porque andaba de smoking en los conciertos. Sí, que significa que es un tubo de romance. En Aries se seguía fajando pero ya con camisa desabrochada. ¿Y sí? Sí. Mi mamá tenía videos. Mi mamá tenía conciertos en VHS o en Beta, no me acuerdo. Hay uno de Argentina que movieron mucho en videocassete. Sí, lo vendían en la tele, güey. Y pagaba uno ahí por... Chantar, mira a Chantay. De nuevo a luchar. Ahí todavía no conocía a WayForward de Chantay. No, dice, qué payaso, rock para toda la familia. Llegaron unos payasos. Ah, el grupo qué payaso se llama. Qué payaso, sí, era esta banda. No mames. Y por otro... Y por otro que era Santa Marina. No, por otro lado aquí estos pantos. ¿Qué es este señalamiento de este? Qué pantaso, güey. A ver, explícame esta pose como el arco. Son de Levi's o Levi's. Dice, original red top jeans. Relaxed feet. No se ve nada relajado. No se ve nada relajado ese señor, güey. Bottom fly. Que esto es como el vaquero, ¿no? Pues no sé, no sé si... Irregular feet, culeres. Hubo una época donde mi jefa sí se obsesionó bien cabrón con Levi's. Esto es tan chino, esto es tan chino. Solo nos compraba esas madres, güey. ¿De Levi's? Porque, pues, duraban un putero, güey. Duraban mucho. A mí no me podían comprar nunca. El 501 es como... Porque como era muy chaparro, no había de mi talla. Yo creo que hay pantos de esos de que nos compraron que todavía siguen... Aguantando. Aguantando. ¿Se acuerdan de esta bota que trae como herradura por fuera? Creo que yo tuve unas de esas. No sé por qué. Las tuve. Dios, güey. Mira Castro. Oye, qué vapor está eso, güey. Está súper vapor, mira. O sea, trae a Rakata el pensador. No, pues de una vez trae a Macintosh Plus. ¿Y acá quién está? Revela. Cristian Castro. Siempre hay que tener razones válidas. Grita eso. No sé por qué. Salma Hayek. ¿Cómo se divierte? Y Ruido Rosa hace muy buen ruido. Es que ahí Salma todavía no sirve a Estados Unidos. Ruido Rosa. No, Salma todavía andaba por acá. Pero rápidamente, ¿no? Pues sí tuvo unas dos, tres novelas aquí y luego ya se fue. ¿Qué opinas del diseño editorial de Eres? Sí. Pues para el 92 se ve muy superior a lo que vimos en el 92 en Club Nintendo. Es que sí, con amarillo de fondo. Pero sí se le veía mejor uso o más dominada la técnica de la composición editorial a Eres que a Club Nintendo que la podemos comparar en las mismas épocas, güey. Gabriel con doble L. Muchas de estas cosas eran a mano, güey. Sí, recortadas a mano. La Café Tacba cuando todavía era Café Tacúa. Dignos representantes del rock mexicano y Negu. ¿Qué? ¿Quién es Negu Gorriac? No sé. Andrea, pues ya están promocionándose en unos... Le Garreta. Oye, todo esto... Que le llamaban bailarina a este tipo de zapatillas. ¿Quién es dueño de Andrea, güey? No sé. O sea, ha de ser Le Garreta, ¿no? No, no. ¿Tú crees? No, no. Estaría muy obvio. No, yo estaba muy joven. Digo, lo pregunto porque Andrea siempre estuvo presente en las publicaciones del estilo de Eres. Vamos a buscar zapatos, Andrea. Fíjense esto, ¿no? Te topas aquí con un grupo que se llama Lit Fiba, que yo no lo recuerdo. Está para lamas. Ese sí lo ubico. Los fabulosos Cadillacs, que lo estaban rompiendo durísimo. Joaquín Sabina, que... Me cae bien Sabina. Buenas rolas. Y fobia por acá, ¿no? Que decían que le censuraron el microbito, según cuentan. Tenías 1973, Andrea. No, pues esta pinche revista a mí me pega con todo. Yo tenía esos cuadernos, güey. Esos todavía los encuentro a veces ahí entre mis tíos. Esos, así tal cual los tenía. Están muy chidos. La neta, escribe, tenía muy buena... Tenía buen diseño. Fíjate qué diseño escribe. Joaquín Sabina sí fue un puente entre nuestra generación y la de los jefes, porque los jefes todavía cantaban la de... Y nos dieron las diez y las once. Y luego, aparte, en esa canción dice Banco Panamericano. ¿En esa? Sí. Las dos en la una y las dos. Dice que Borracho rompió los cristales porque había un banco Panamericano en el bar donde se habían conocido. No, probablemente no había nada más cool que España en ese momento. No, probablemente no había nada más cool que España en ese momento. ¿Te acuerdas de Sevilla 92? Claro. Era que hacían como una expo de tecnología, ¿no? Simón, de hecho un tío trajo mucho merchandise de Sevilla 92. Sí, de Sevilla 92. El hermano de Manolo inclusive se tomó una lata de Sevilla 92. Sí, de latas conmemorativas de las Olimpiadas que el tío se trajo y las mantuvo cerradas. Y pues de repente era una pedida de pizza que no había más. A tomarse Coca-Cola Europea. Me pregunto si sabías que era una Coca Española. No, pues parece... ¿Qué opinan de esta Panasonic S500? Está buena la Handicam. Trae ahí impresos los aerosolinos. Para el 92, si en una casa tenían una Handicam de ese tamaño, era rico. Es que también estos ya se podían conectar a la tele y podías grabar directamente en la cámara la grabación de la tele. Eso era. Por eso mi tío tiene las Olimpiadas muchas veces. Panasonic, ¿Panasonic de dónde es? ¿Es gabacha o es japonesa? Japonesa. Panasonic. Panasonic. Y siguen siendo... O sea, Panasonic ahorita es líder, pero como más como en temas de estos productos para el cabello y la chingada. O sea, como innovación para la belleza, pues. Ok. Unas fotos, ¿eh? Es bonito diseño este. Está bonito. Muy satisfecho. Está muy Blade Runner. Y muy timeless, güey. Ahorita podría salir de esa madre. Exacto. Se ve bonito. Acá te vas a especial moda. Una aventura ecologista. Lo que estaba Perro de Eres era que siempre en todos sus volúmenes tenía como un mame y el mame lo tenía con una modelo que no necesariamente fuera famosa. Entonces te mostraban así como hay moda de otoño, moda de quién sabe qué. Y pues supongo que mucha raza pues lo tomaba. Se ve también muy... Se ve muy actual, ¿no? También esto. Esto podría salir de la vuelta a la moda. Ya dio la vuelta. Ya regresamos. Estos zapatitos ahorita sí. Sí. Tal vez estamos justo en donde el 92 está vigente. Regresó. ¿Verdad? Tenisotes, Dats Shoes. El camuflaje para observar a gusto, pues sí. Sí, los Dats Shoes ahorita están bien. Sí, esta botita lleva años ya de vuelta. A ver, síguele, síguele. Moda ecologista. El refrescante chapuza. Se parece a la que sale en televisión. ¿Qué vergas era Svelte, güey? Era como un Slim Fast, ¿o qué? Simón. Sí. Como nos dice, la leche ligera. Leche descremada en polvo. Tomas. Y acá es un champús. Sí, Svelte era como... Yo creo que ya en ese entonces se habían dado cuenta que la leche ya como tal, pues... No era tan saludable. Pero la leche en polvo tampoco. Tampoco. Bueno, ¿quién sabe? ¿No? Todavía existe Svelte. No, en la leche siempre fue más moda que necesidad, güey. Vacaciones. Pon tu pelo en forma. Y ahora, estos temas, ¿por qué eran relevantes? Digamos que cualquier morra que iba a ir de vacaciones... Por ejemplo, a mí siempre que fui de vacaciones me tocó descubrir las primeras veces donde la mega cagabas. Y después aprendías como de tus errores. ¿A qué me refiero? Pero tal vez ibas de vacaciones y a media vacación ya traías el pelo como de cartón. Sí. Entonces... Ah, por el clima. O tal vez ibas de vacaciones y te habías quemado a un punto donde ya estabas sufriendo en lugar de disfrutar. Y aquí te dan consejos como de, güey, hay cremas de no sé qué. Pero también está un perro de morro irte a la playa y ya los tres días te puedas peinar bien chingo. Bien verga. Ah, sí, güey. Bien sabroso. Pues es todo crespo, güey. Como de adro, de pelo en seco, güey. ¿Y esto qué es, chicharrón? Sí, es la publicidad clásicos de nuestros tiempos. Lo clásico perdura y no puede ser imitado. Como el verdadero chicharrón de harina. Como los auténticos tenis campeón de Panam. Fíjate, pues ya te están vendiendo nostalgia, cabrón. Ya desde entonces. O sea, entonces estamos hablando que Panam es... ¿sabes ser setentas? Tenis Panam. Está bonito el logo de Panam, eh. Se me hace más chida la Eres que la TV y novelas, pero bueno, tal vez... O sea, yo la veo como con más. Está más bonita. Dice los juegos Intercampus del Tec de Monterrey. Los noven... Ah, mira, los novenos juegos Intercampus del Tec de Monterrey. Ah, por puro privilegio. Por igual. En el que fue el Tec es privilegiado. Seguirán haciendo los Intercampus, ¿sí, no? Sí, sí, todavía hay Intertex, ¿no? Sí, hasta el día de hoy. Mira cuánto economista y que defraudó. ¿No es este Miguel España, Manuel? No, 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 no me descaso, no me descaso. Oye, y qué timeless también Jumex, ¿no? En su presentación este de... No han tenido que cambiar su imagen tan... Tampoco mucho, ¿eh? Se han mantenido... Se han mantenido y se sigue antojando ese jugo de manzana. Vamos por... De cristal. Híjoles. Así grillito, sudadito, uno de manzana que... Que toque el... Cuando la abren, ¿no? Uff. Acá siguen, pues, los muchachos, ¿no? Y yo creo que les hacían su reportaje, pues, a... Digo, también el TEC, pues, era una... Tenía mucha... Pero... Pero no era... Pero no nos va a dejar mentir. Pero haz de cuenta que todo el... Estos como juegos interescolares, solo lo podías ver en el canal once, por ejemplo, a veces. Mira, aquí están los ganadores para naceos a partir del 73 y menores. Bueno, a mí nunca me tocó que en mi escuela cubrieran una nota... Con una nota... Ah, no. No, 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 no. No, lejos. Miren, ¿ya vieron? ¿Qué es eso? Ah, el tapete de... Sí, güey. El tapete del mes. Ahora le usaban el... Órale. ¿Qué digo? Sí había zapatillas que tenían a Mario, pero no. No sé si eran Panam. Qué bonitos estaban estos Kids by Panam. Y este está perro, güey. Que lo sacaran ahorita de los Kids by Panam. No mames, venderían un chingo. Un chingo, güey. Y que le dejaran de vender a niños. Bueno, mira, ahí ya decía 30 años de calidad en el 92. Sí, estás hablando casi de los 60's, Panam. Posiblemente antes. Y sigue viva. Y sigue... Y acá hay un tipo estable que no se... Bueno, United Colors of Benetton. Ya ya habíamos dicho que United Colors of Benetton siempre trae... Muy disruptivo. ...muy bien extrema. Sí, más bien lo que más les interesaba era... Dar un mensajito. Y llegamos, digamos, a La Pulpa. En portada, Gloria Trevi y Luis García. Fútbol y rock. ¡Qué combinación! ¿Qué opinas de la camisa, Manolo? Para empezar. La culera. No, y luego trae Bostoniano. Pero esa época era popular, ¿no? Qué joven está Gloria Trevi ahí, cabrón. Estaba chamaca, yo creo que sí, andaba en sus 20 y algo. ¿Cuántos años tenéis? O sea, ahora es 20, 2020, ¿tendrás 50 y tantos? Sí, posiblemente. ¿Cuántas cosas han pasado, no? Está bien ruda esa cara. No, bueno. Toda la historia que surge hoy con Gloria Trevi inicios de los 2000. Mira, las fotos son de Pancho Guilardi. Pancho Guilardi. Pero la neta es que el hacer esto en una composición en ese momento, pues, era tener un detalle extra. A mí se me hace muy chido. Con las letras. O sea, sí puede aparentar como sentirse muy atiborrado de cosas, pero siempre y cuando dejen como los márgenes para descansar, se pueden hacer como este tipo de composiciones con el texto bien verga. Todo está chido. Mira, trae la bota rota. O sea, de hecho, aquí dice, fíjate. Dice, a Stan le preguntan de su película, dice, ¿quién va a ser el lector? Sorpresa, sorpresa. Se ataca de la risa el director. El director será Sergio Andrade en su debut como director. Él es mi representante. Bueno, lo demás es historia con el tema. Sí, a huevo tuvo que meterse ahí Sergio, cabrón. ¿Sergio? O sea, a huevo, tenía que estar ahí, güey. O sea, yo creo que eso condicionó. O sea, él dirigió las pelis. No, y probablemente condicionó que estuviera su nombre en el artículo. Sí, claro. O sea, era como cuando le hicieron la peli a los broncos que el representante era el que movía todo. Sí, aquí es donde habla, se va a llamar Zapatos Viejos. Pues una parte de la historia se va a desarrollar en un orfanato y lo demás en diferentes lugares. Creo que él le ha visto muchas veces. Ahora, ya le ha visto muchas veces. Sí, si hablamos de Luis García en ese momento y de quienes estaba rodeado, está cabrón que, digo, para su momento, Gloria Trevi hablaba un discurso muy diferente que todas las morras de su categoría, güey. Sí, fíjate. Gloria claramente como la rebelde de la época, a tal punto que decir que iba a traer el pelo suelto ya era rebeldía. Pues te digo que justo en el 92 una de mis primas tuvo su fiesta de presentación ante la sociedad y Dios y lo festejaron poniendo pelo suelto en una, como en una fiestecilla, así, y mis primas bailaban pelo suelto. Yo me acuerdo que entre la familia, digo, no que fuéramos tan conservadores, pero pelo suelto fue reconocida como vulgar, ¿no, Manolo? Sí, no, sí, y por eso fue, y la fiesta fue como, como que esas tías espantadas de, ay, estas niñas bailando. No, pero hablaba de nadar en caca, o sea, mira, mira. Mira a nuestro querido doctor García presumiendo su fichaje reciente en el Atlético de Madrid, que estuvo, estuvo como un año, un par de años. Lo hizo bien, lo hizo bien. No, no, no lo hizo mal, de hecho tuvo una temporada muy similar a la que tuvo Chicharito en el United en su primer año, pero como en aquel entonces era más difícil ocupar plaza de extranjero en un equipo europeo, pues rápidamente él decidió ir a la Real Sociedad, y pues su historia en Europa no duró tanto, y regresa a jugar a la América de México, y también alguien que llega al Mundial del 94 y pues se quema ahí un par de golazos contra Irlanda. Sí, probablemente es un estrellador, ¿no? Gran jugador. Sí, era un estrellazo, o sea, yo creo que se retiró. Porque el debut en Pumas, de Pumas se va a jugar al Atlético de Madrid, y la neta es que muy goleador, muy, muy goleador el Luis García. Lasallista, siempre lasallista. Lasallista, ah, eso es que economista, porque no, no es médico, muchachos. Contador. Contador, el buen doctor García. Y bueno, acá también hay una entrevista. Aquí el primero de junio de 1969. No mames, es Géminis. Géminis. Luis García es Géminis. Eres también es, para Eres, el horóscopo es muy relevante. Y dice, ¿qué piensas de salir en Eres? Bueno, que es una buena promoción, que es una revista que lee muchísima gente, que te puedes explayar de alguna manera, la lean muchos jóvenes, la lean muchos jóvenes, y yo creo que es muy importante preguntarte, preguntarle a los demás jóvenes qué piensan, ¿no? Además, creo que es muy interesante que una gente deportiva, en este caso yo, también pueda aparecer aquí, expresarse y hablar algo más de lo que es fútbol. Pues bien visionario, ¿no? Soy gente joven, que igual tiene cosas que decir y expresar. Qué bobo. Estaba estudiando, estoy en octavo semestre de contadoría pública en Lasalles. Ahí está, pues te dije, te dije. ¿Te sientes chido? O sea, ¿estaba en tu alma mater? En mi alma mater, es Luis García, mira. Luis Garzo. Pero que no acabó, por ahí dice, no terminó, no tocó su cédula. Llegamos aquí a Telefashion, que al parecer será un catálogo para comprar videojuegos en la época. Dice, comprando con tu tarjeta de crédito, Bancomer, el cargo se aplicará tres meses después y los intereses los paga Telefashion. Yo creo que ahí había un gato encerrado con el que te chingaba. A Bancomer. ¿Y qué precios tiene, hermano? Amiguito, disfruta tus Nintendo Vacaciones, con precios increíbles de 69 mil pesos. ¿Directo? En toda nuestra línea de cassettes. A ver, 69 mil pesos desde esa época. A ver, ¿cuáles son las tiendas que están poniendo? Centro Coyoacán, Plaza Aragón, Plaza Gigante. Ollín, S.A. y Plaza Cuacal. No, ahí si no las topo. Era, por ejemplo, en 69 mil está, pues... Mira, está, conozca de qué. Bomberman. Mira, diles en la inflación, fuera de pedo. 50 pesos costaba un cartucho de Game Boy. Y, perdón, era caro, güey. O sea, ya comprar en esto era un precio al cual estaba mayor que el retail, güey. Pero mira, Blaster Master, Bomberman. Princess Tomato 2, es que está chido. Princess Tomato. Hogan's Alley. Golf. Dragon Warrior. Dragon Quest, es un ARS que trae Dragon Quest, güey. Luego por acá... Ahora está Skate or Die, aunque aquí le pusieron Skate on Die. Skate on Die. Bueno, la razón por la que se hacía esto era porque en Estados Unidos, revistas como Electronic Gaming Monthly tenían bastante éxito con este tipo de servicios a través de teléfono. Que digo, también, pues obviamente se están poniendo sus sucursales, significa que... Que podía ser. Que podía ser. Habría que ver, a ver si alguien se acuerda. La más popular, pues seguramente sí fueron en el centro Coyoacán, ahí donde está en... Era 109 mil pesos estaba por ahí, Castlevania, que era, bueno... Castlemania, aquí le pusieron. Aquí le pusieron Castlemania, estaba en O'Wars. Batman 2, 1, 2, Bionic Commando. Y, pues, puro juego bueno, ¿eh? Oye, y también, del otro lado, pues, uno de los pesares más cabrones de haber nacido en provincia, en el interior de la república, es que veías Reina Aventura babeando, güey. Y nunca, inalcanzable para nosotros. ¿Nunca fueron ustedes a Reina Aventura? No, no, güey. O sea, fui a Reina Aventura. Solo a Six Flags, muchas veces. Y ya también Six Flags. Nosotros vivimos la emoción acuática más prendida. ¿Qué era el... Tú ya la viviste. Acuático de Keiko. Ah. Estaba Keiko. Estaba Keiko y era un show. Pobre Keiko también explotó, güey. Había como cinco shows al día. Lo tal. Aparte se ve que le daban la tuna en la tarta. Sí, pobrecita, pero... Pero era muy bonito. Era muy bonito. Era Reina Aventura. Eso sí. Y era que ya empezaba más sexual, ¿no? ¿Y tú a quién te pareces? Tus modelos. No, pues, a nadie, güey. Tu personalidad básica y tu personalidad creada. Mira, ya te hablaban de inventarte, güey. Exacto, básicamente es de inventarte. Dice... Tus modelos primarios para mamá y papá y tus otros modelos. Órale. Samsonite perrísimo siempre, Samsonite. Oye, grandes mochilas siempre, ¿no? Sí, Samsonite. Y Samsonite... Por ahí hay unas historias de que ellos entraron al tema de videojuegos, pero esas luego las contamos. Dice, ¿qué importa a dónde vamos? Es fin de semana. Samsonite. Sam is the Samsonite, ¿eh? Entonces, ¿qué con los modelos, güey? Esto sí me acuerdo. Esto sí. Esto, güey. Claro que sí. ¿Qué tal los que tenían? Yo tenía ese pinche cuaderno así, el de la portada. Y que había de hoja blanca y hoja con... 180 hojas con dos separadores tipo sobre, 200 hojas con cinco separadores con pestaña y diseño con mucho más así. Como para la prepa. No, no mames. Cuando entrabas y que decías, o sea, ya tengo un cuaderno con cinco separaciones. Es que sí estaba muy práctico porque ya era separar temas en tu cuaderno. Que los de los acababas, ¿no? Que seas verga. Hubiera dejado más espacio para historias. Mira los Red Hot, Chili Peppers, en licuador rítmico. Por Raúl David Vázquez. Un licuador rítmico, ¿no? Un licuador rítmico. Red Hot Chili Peppers es una de las bandas más revolucionarias que han surgido en los últimos diez años, pero por angas o por mangas nunca habían tenido el éxito que se merecían. Afortunadamente todo cambia y en este 1992 el mundo se detiene a escuchar Blood Sugar, Sex, Magic, un disco que entró como pocos a las listas de popularidad. Sí, yo digo que hay Red Hot es cuando realmente tomaron a México. La gente cree que es con Aeroplane y es de no mames, loco. Ya estaban, son muy viejos, tienen un chingo de discos. Es que ya tienen mucho tiempo. Sí, más bien Aeroplane sí fue un putazo. Por ahí si les interesa, échense los libros que han escrito cada uno de ellos. No solo hablan de todo el tiempo drogados. En junio de 1988 algo trágico pasó dentro del grupo. Gilel Slovak murió a causa de una sobredosis de droga. ¿Quién es el que sale en... ¿Flee? En la de Kenny Rips y este... Angelo Papas. Ese es Flee, ¿no? La de Punto de Quiebre es este güey, ¿no? No, es este güey. ¿El vocalista? El vocalista, creo que sí, él es el que sale. Flee una vez lo vi. No hay morre que no le guste. Fíjate que a Flee una vez lo tope de recién que había llegado a vivir a DF. Andaba acompañé a un amigo a la zona de Polanco. Ahí estaba porque había venido a tocar con Tom York. Yo fui a ese concierto. Y me acuerdo que lo vimos en eso. Nos acercamos por una foto. O sea, estaba así de... No, dicen que el güey es súper buen pedo. Se veía buena onda y nosotros decíamos, pues, no soy tan fan. Y ya después dijimos, y que, que no seamos tan fans. Podíamos ir por una foto con Flee. Con Flee. Acá, pues, Fiorucci, Fiorucci. Eso ya no existe, ¿sí? No, no creo. Seguí el reportaje de los Reddots. Mira, aquí, por ejemplo, el primer disco es del 83. Sí, son muy viejos, güey. Por eso cuando salieron en el Super Bowl con Bruno Mars. Fue como, ¿quiénes son esos viejitos que están tocando? Pues ya son, güey, sí son muy viejos. El 83. Nadie habíamos... De aquí nadie habíamos nacido. Los 3ppers ya no son cool, nada es cool, la neta. Nah, son muy cool, ¿no? Mira, insistía Panasonic con ser patociado. Pues VHS, es que VHS era... Justo iba entrando VHS como al... ¿Quién sabe? No, en Estados Unidos desde el 90 ya VHS tenía casi la guerra ganada. Más bien Betamax sí alcanzó a penetrar el mercado. Yo quiero reconocer a Adam Boots, Adam's Boots, porque tienen a Omar Fierro. Claro, Omar Fierro parente. Fierro parente con siete leguas pendejos. Siete leguas México, güey. Yo me recuerdo una novela con Lucía Méndez y luego yo pardiré. Mira, saludos a Expresi. Saludos ahí a Inokosa. Tokio, 10pm. Elena quería dormir, Javier y... Y Lorena bailar. Noriko no entendía nada. Oye, ¿qué es esa...? ¿Qué es esa...? Noriko no entendía nada. Héctor quería cenar y yo extrañaba a mi novia. Pero la pasamos también. ¿Y por qué están en Tokio? Este es el del blablazo, el conductor. No mames, ¿a poco...? Que también salen... Es esa chiflada. Que también salen cuando calienta el sol del mismo... Omar Terrejeros o algo así, creo que se llama. Sí, ya lo ubiqué, ya. Llego acá en música de todo un poco, hablan de Morrissey. Mira, no cualquiera hablaba de Morrissey. No, pero ese era cool, güey. Era cool, la neta sí tenía... Pues seguramente también la editaba a mucha gente que estaba en Telegido. O que veían mucho en TV latino. Me tení, Bobby, ¿quién es Bobby? ¿Bobby Pulido? Usted es Bobby McFerrin. Sí, me lo toco, güey. David Bobby. Sí, ese es el de... Dice la música y las olimpiadas. Barcelona Gold 92 es el título del álbum que contiene las canciones. Mira que entre más chimi, pendejo. Es que ahí no alcanzo a ver, pero sí. Eric Clapton, acá hablan, mira. Dan Butler. No, pues sí, la ventaban. Ahora, éxitos en español, ¿cómo estaban? En primer lugar, No Podrás de Christian. No Podrás. Seguido de Llorar, de Lucero. No sé tú de Luis Miguel, que hace un bolero ahí. Pero o sea, es Luis Miguel. Romance de Yuri, pisando fuerte de Alejandro Sanz. Pisando fuerte. Son tan fuertes tus miradas. Ponte atento de Caló, mira, mira. No, más está Alex para que la cante. De Magneto. Piel Canela de Mijares. J.C. de Mecano. Baila conmigo, Eduardo, Vivi y Paulina. En el lugar número 11 está, Si esto no es amor, de H20. O sea, que ahorita, en este momento están pasando, Baila conmigo. Nubes, está de Caifanes. Dame un poco de tu amor, de Benny Barra. Lo que fue, es lo que soy, de Alejandro Sanz. Fuego cruzado de Thalía. La puerta del colegio de Magno. En la puerta. Contigo, el amor es mucho más de Chantal. María Bonita de Mijares. Amor secreto de Lucero. Y bésame en la playa de Menú. María Bonita esta perra. De acá mira, Gran Bretaña dice, mira. Está Too Funky de George Michael. Abaesque de Rayshur. De Wandelton John. Heartbeat de Nick Berry. Jump de Chris Cross. Oye, qué cabrón que tener a Pepsi y a Coca en los dos. En la misma revista. Mira, Olivia Newton, John. Digo, por si no sabían, se editan. Sí, aquí sí tenían. Buena foto esta. ¿Este Ice-T rapero es el mismo actor? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Es Ice-T. El que sale en Anac... Ah, no, ese es Ice Cube, el de Anacogas. Ice-T es el de... Ice-T es el de la unidad de víctimas especiales. Sí, Ice-T sí. Acá, pues, John Secada, uno de los primeros latinos que... La rompió. La rompió allá en Estados Unidos. Igual que los de Stefan. Mira, aquí el toal lo llamaron un nuevo talento, ¿no? Sí. Luego por acá... No, y Stefan y su esposo ya no están juntos, ¿sí? No sé, güey. ¿Quién sabe? Pero produjeron a diestra y su... Estaba un disco de Faith No More. No sé quién es. Asia. Asia, exacto. Tiene ondas chididas ahí. Bueno, acá están los éxitos internacionales. Mira, está Jam. DuFunky de George Michael número uno. La dos es Jam de Michael Jackson en el video cuando sale Michael Jordan. It's Probably Me de Sting y Eddie Clapton. This used to be my playground de Madonna. Goodbye Horses de Q Lazarus. Oh, Goodbye Horses. Sunshine and Ecstasy. Tom Tom Club. Even better than the real thing that you do. Litium. The Ballad of Peter Pumpinghead. ¿De quién es? XTC. Probablemente eran los billboards, ¿no? Lo que te estaban diciendo, güey. Digo, o también los intereses que tenían. También qué chido. Para mí, claro, sí fue la primera vez en que alguien, una marca me habló de mis pinches de espinillos. Sí, es verdad. Yo no sufrí. Y después fue, y este así. Asepsia ya es ahorita, ¿no? Sí, existiendo asepsia. Que tu amigo era el de asepsia. Tenía uno de mis compas de la prepa saliendo comerciales de asepsia. Y claro, así le estaba culero porque tenía color piel. Y la neta es que era una piel bien de guay. Aquí tenía para que recortaras el lyric. El lyric de Chantal Anderen, ¿no lo quieres? Lo pásame, lo pásame. Está de Juan, de Epple Chan. Además, no lo... ¿Por qué playera? Acá está, pasa el año contigo. Pasa el año contigo. Unas mochilas. Vamos acá con los tipos de enamoramiento. Sí, es como... Es un corazón. Es un corazón. Sí, ser elegido. Muy anglosos, sus tipos de enamoramiento. Son como tipo... Este, Tiffany and Burtisen, ¿no? Esta muchacha. Digo, recordemos que eres esa aspiracional. Sí, sí, sí. Sí, entonces... ¿Tienes un minuto? Probablemente te andaban hablando de prueba de embarazo, ¿eh? No cualquier revista ponía eso. Porque acuérdate que para la época, casi casi te embarazas y ya... En solo un minuto, Gravix Rapicolo detecta si estás embarazada. Pues también que... Fíjate, qué cabrón que eres, desgraciadamente era la única ventana que tenías a este tipo de temas en un pinche país tan mucho como fue en México, güey, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hablar de pruebas de embarazo en México ya casi era como tabú, así como... Gravix Rapicolor en estudios de laboratorio ha probado tener 99.9% de precisión con Gravix. Rapicolor, el equipo que te permite una detección rápida y temprana del embarazo en tu propia casa en solo un minuto. Debería ser súper normal usar una prueba de embarazo. Claro, güey, pero tenían que estar escondidas en revistas. Creo que hoy en día ya es mucho más... Sí, ya, hoy ya, pero en esa época era... Había telenovelas que eran capítulos enteros de este tema, ¿no? Acá, Spectra, que es otro tenis mexicano. Creo que era mexicano. El tipo Space Jam, ¿eh? Es que lo pongan en Chidori, güey. Perro, Chidori. Unos Spectra. Solapel. ¿Y sigue el artículo de los enamorados? Sí, es que es todo como... Por osmosis, mira. Es como todo de la recomendación de tipos de amor. Mira, tipo de por osmosis cronológico. Digamos que en una de tus amigas estás súper enamorada del chavo nuevo de la escuela. La verdad, el galán está muy bien. Y tiene... Se le ven unos huevotes. Y aunque a ti no te llamó la atención desde el principio... Madre de eso, man. Tiene unos huevotes, güey, ¿no? Porque a ver, ese es relevante, güey. Y de aquí ya habían quitado al pinche Pato Pascual, ¿verdad? Ya los habían demandado, güey. Pero te lo, no mames. No, pero sí regresó, ¿no? No, pero sí regresó, ¿no? En base de buen guayaba, eh, güey. Después de eso regresó, pero aquí todavía no está el triangulito, ¿sí? Aquí está. Así está, triangulito. Que ese triangulito, si te lo ofrecían de guayaba, mejor que te dijeran chinga tu madre y te escupiera, güey. Te quitaba mal. Hay que... Te quitaba mal la sed que te dijeran chinga tu madre. El mejor es el de guayaba. ¿Sí o no? De ganes y ella está tomando de guaya, ¿eh? Nah, pues... Sabía babas de viejo esa guaya. No escupidas, güey. No es Mayrin Villanueva. Se parece. Pues tal vez, pero ahí el mejor era el de uva. ¿No? Lo dice acá masoquista. Así como la mayoría de las personas nos gusta que nos apapachen, nos quieran muchísimo, nos hagan regalitos, es posible que a tu galán se le pare. No dice eso. No dice eso, Manuel. Mira la Ibero. La Ibero, el colegio iberoamericano, colegio anglo-mexicano de Coyoacán. No, pues, güey. El anglo... Yo me acuerdo que tenía amigas que fueron en el... No, pues, ve, no. No salían de... Oye, ahí todavía están los puentes. No. No, ahí todavía no los hacían. No, creo que no. Pues mucha, este... Repito, aspiracional completamente. De este Kerning, aquí. Sí, de preparación akémica. Se trata del Instituto Tecnológico de Estudios Superhíos de Botterrey. Cuenta con un prestigio y una metodos del país. Y el extraño. Esos, yo creo que sí les metían la vara, güey. Para esos artículos yo creo que les metían la vara. Porque también el TEC siempre quiso ser como bien juvenil. Pues sí, güey. Porque los hijos empezaban a exigirle a sus papás que los metieran al TEC, cabrón. No, ahí tenían club de Quidditch. No, ahí que ya era, que ya era, este... Se ve que la gente en el TEC sí se la pasaba bien, creo. Hacían club de todo. Pues hay que por lo menos puedas encontrar eco en ciertos intereses extraescolares. ¿Sabes cuándo me rompió a mí? Cuando me dijeron, no, en el TEC hacen viajes a Disneyland. Yo dije, en mi escuela jamás. A mí me llevó la mamá de un compa McDonald's el viernes y ya fue mucho. No, mames, eso fue una vez. Acá en ese todo tecnológico, Roosevelt. Ah, es de teorías de... Delano Roosevelt, profesional. Compos también acá como... Ese ya habíamos visto de profesional, ¿no? Sí, paquetearon. Paquetearon ahí de Televisa. Televisa. Televisa, mira, este... VGA, mono, pendejo. Es moderno, el vidrio. Culero, encima su camisa. Se parece al de leer bien bien ese culero. No, mames, solo era un anuncio de envases de vidrio. Bueno, ahorita que estamos viendo la reba, la verdad está súper bonita impresa. No, eso sí. Los colores, sí. Se ve que... O sea, todo está bien registrado. Mira horóscopos. Este, Tau. Su sexy favorita. A ver, léela pues. Tus rollos sentimentales llegan a su fin y vuelves a llevarte el lujo con tu novia. Pero... No tengo imaginación. No te cuajes y dale más variación a la relación para que no vuelvan a caer en la rutina que ocasionan los pleitos. Cualquier día de esta quincena recibirás dinero extra. En familia todo está fabuloso. Sigan así. Eh, todo chido. No hay destrucción. Géminis. Géminis. No sientas celos por tu niña. Ya que tú eres la persona que realmente adora. Y los otros cuates son simplemente sus amigos. La segunda semana de la quincena es perfecta para que te dediques a participar en las actividades intelectuales que tanto te gustan. Debes ser más paciente con los demás. ¿Qué ves? ¿Ya ves? ¿Y tú eres qué? Libra, Libra. Doco de Libra te va a visitar. Libra. Usas lentes. Nos dices. Pelo largo. Te llamas Sergio. Te llamas Sergio y usas pelo largo. Ya es hora de decidir qué va a pasar con la niña con la cual estás saliendo. Sí, cuidado. Sí, va en serio. Légale ya. O se va a buscar otro galán. Trata de ser paciente con tus papás ya que si no habrá fuertes discusiones. De tus amigos recibirás un super apoyo económico en los momentos difíciles. ¿Es tu mejor día para el amor? No, Manolo, dame dinero. Yo creo que es tu mejor día para el amor. El miércoles. El 11. El 11. El 11 es este. Trucha, ¿eh? Trucha. Trucha. Trucha, ¿eh? Trucha. ¿Has traído de cuándo es? 42. No, pero... Horóscopo, horóscopo. ¿Qué caballero del Zodíaco eres? ¡Cáncer! Tienes que ser muy astuto para poder ligarte a esa niña que tanto te late. ¿Eh? Porque hay otros cuates rondándola. Y en un descuido te la ganan. No son cuates. Tu vida social va a tener mucha actividad a partir del día 4. No, pues... Emplea la prudencia para evitar tener broncas con tu germano. Las llantitas se le están notando. A darle ejercicio. Y dice también, a tu amigo Tierra le vas a regalar juguetes de Star Wars. Y no dice eso. Sí, dice. Ah, no mames. Los horóscopos para ella. Ah, pues hay de hombre y de mujer. Ah, pues se trataban de equilibrar. Llegaba Coleston para que ya se trataran más sus cabellos. Y en telenovelas, Carrusel de las Amas. Uff. Carro Amas. Carro Amas. Carrusel de las Américas. Ahí, este... Carro Amas. Vas a salir con el chico de tus sueños. L. Ludvica. L. Ludvica. L. Ludvica Paleta. Y la maestra Jimena. Ven nomás. Si te lo das. Palón. Carnando palo. La neta... Triángulo, triángulo. La única noticia es que sí se fue de una carcajada. Le tocó, le tocó irse así. ¡Qué buena onda! Un resumen de de frente al sol y acá, pues, seguían insistiendo en que usen desodorante las mujeres. Con Pink Spirit, al final nos encontramos con Pinol. Aromatiza, limpia y desinfeta. Buenas viñetas, eh. ¿Por qué son vacaciones, Pinol? Sin bicho ni mosquitos en el verano 92. Pinol, pinol. Aromatiza, limpia. Y por último, San Ives. Cremas ahí. San Ives. Aquí no llegó ni vea, eh. Pero esa era como de abuelita y siempre estaba muy suave. Hermosísimo. ¿San Ives? Sí. Santí, ves. Y atrás, pues, estaba cuando se podía anunciar... Tu sabor, Light. ...cigarros, Montana Light, que... Pues, era como prácticamente mal. Sí. ¿Montana ya no existe o sí? Creo que sí. Sí. Yo sí recuerdo banda que fumaba Montana, fíjate. Yo no me acuerdo. Te olía medio a tapete de coche, ¿no? Sí, olía como a billar el pedo, güey. Ándale. Ándale, como a tiza de billar. Montana Light, tu sabor Light. Menos apestosos que los Viceroy, eso sí, definitivamente. Muchachos, llegamos al final de esta revista Eres. Y si ya llegaron hasta acá, tenemos que pedirles de su apoyo para decidir... ¿Qué dice de esta M? M. Ahí está. M de Manolo. Manolo. La O. Si llegaron hasta allá, tendrán la oportunidad de ayudarnos a decidir... ¿Cuál será la siguiente revista? ¿Cuál será la que sigue? Podemos seguir con... Premios Eres del 95. Que se ve buenísimo. Que se ve buenísima parte de costona la M. O... Híjole. No, pues esa carta es una... Esa va a ganar. Esa va a ganar, esa no hay nada que la supere. Ajá. No mames, boda, Luzo, mijo, no mames. Boda, Lucero y Mijares. Oye, ya traigo más investigaciones porque vi la entrevista de Jordi con Mijares acerca del divorcio. No, lo que realmente necesitamos es un react, puta madre. De todo el react de la boda. Pero con traje y todo. Es verdad, es verdad. Así que, pues echen el like al video, surtanlo de likes y opinen, voten. ¿Toda la revista es acerca de la boda? Sí. Es especial de la boda, no mames. Eres del 95. No, también la eres de Buena, eh. Se ve chévenga también. Premios, oye, no. Es poca cosa. Tenía Luis Miguel, Natalia Esperón. Chayane. Cate del Castillo, Magno, Marta Sánchez. Fíjate que lo que más me gusta de ojear estas revistas es que son una ventana a ese momento en específico. Más que el chisme, más que el espectáculo, lo que más disfruto es ver los anuncios probablemente, eh. Dicen que recordar es vivir, así que voten. Por ahora dejamos al doctor García Gloria Trevides pidiéndose, Tirillo, algo más que quieras agregar. Híjole, pues solo las allistas y fieles las allistas. Fíjate, ahí tienes a un compañero de las alli. Un compañero de las alli. Un saludo al doctor García si es que algún día ve este video. Y qué huevote. Ayúdanos a compartirle al doctor García este video. Y que salgan un sports ahí con nosotros. Háblenle de Brode. O que venga a jugar este Mario con nosotros. Sería un deleite. Que nos vengan a narrar un Mario Strikers, ¿no? No, mames. Un is deluxe. Órale, órale. Un is deluxe. Un winning 4, no mames. Y pues a Gloria Trevye un saludo. Un saludo a Gloria, a Sher, algo más que quieras puntualizar. Contento de estar. A ver si nos tocan las que ya pagamos con nuestro dinero. Ojalá déjame ver que me encuentro ahí en Mercado Libre. Y te digo, mira esta tú si la compraste. ¡Mercado Pago! Wanda, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Vendrán muchos más. Por ahora es todo. Recuerden suscribirse al canal y seguir atentos a todos los contenidos increíbles que viven aquí en Brode 2. Yo soy Manuel Tenedor. Les mando besos, abrazos y fanalad. Casi un dedo. Gracias. 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 Gracias.